Y llegamos a los adorables Piscis. Yo creo que de todo el Zodíaco, Piscis es el signo con el que creo que mejor me llevo. Son personas adorables, tranquilas, para aquellos que ya me están poniendo cara de que vente a ver al que tengo a mi lado. Bueno, yo aquí siempre lo he dicho, que son simpáticos y agradables pececitos dorados, que le traen suerte a la gente que está cerca de ellos, es cierto. Pero, por la mala mis ángeles, y si me los hacen enojar, no se quejen porque se convierten en tiburones blancos con siete hileras de dientes. Así es de que por la mala yo no les recomiendo a Piscis, pero por la buena, pues creo que son personas para disfrutarlas. ¿Por qué? Porque se platica riquísimo con ellos. Son personas súper agradables cuando trae uno problemas. Estos sí que saben abrazar, saben aconsejar. Y por lo menos yo, mi nieta consentida, es un Piscis y de verdad adoro a esta nena. Pero bueno, mis angelitos, los dejo con el video de con quién se llevan bien y con quién no se llevan tan bien los pececitos. Y nos vemos al final del video. Espero que lo disfruten. ¿Cómo están, mis angelitos? Pues más vale tarde que nunca. La semana pasada la abuela estuvo muy ocupada. Ustedes ya saben que yo no vivo de YouTube. Así es de que, mis angelitos, en ocasiones hay que ponerle atención a otras cosas y eso fue el caso. Pero cumpliendo con lo prometido, aquí estamos ya listos para ver cuál es la mejor pareja de Piscis. Bueno, mis angelitos, cuando pensamos en Piscis, pensamos la mayoría en personas débiles. Uy, qué magnífico tener una pareja de Piscis para hacer con ellos lo que quieran. Y sin duda esto lo piensan muchísimas personas. Y esto, mis ángeles, sobre todo cuando hablamos de parejas, es un gran error. Porque ellos tienen de débiles, mis ángeles, lo que yo tengo de astronauta. Piscis efectivamente es un signo que transmite muchísima paz. Son románticos, les gusta cuidar, les gusta consentir a sus parejas al grado que muchas veces los ponen por encima de ellos mismos. Esto es totalmente cierto. Piscis ama con el alma y con todos sus sentidos si están enamorados. Hago la aclaración porque luego me dicen es falso y todo. Bueno, cuando no están enamorados, tal vez. Cuando están enamorados la entrega es total. Y ellos necesitan sentirse seguros, necesitan sentirse amados. ¿Por qué? Porque si ellos se deciden a tener una relación con una persona, ellos quieren recibir lo mismo de esa persona para ellos. Y si no encuentran el amor dentro de una relación, pues lo más probable es que sí sean infieles. El problema aquí, mis angelitos, de estas personas que son tranquilas, adorables, que se entregan, es que son un signo de agua. Son muy emocionales, sin duda, son muy posesivos, son celosos. Y si se sienten engañados, mis angelitos, aquí sí que se pueden convertir en enemigos muy desagradables. Ellos sin duda entregan todo lo que son y lo que tienen, pero no gratis, ¿eh? Ellos van a exigir lo que dan, lo van a exigir de regreso. Y créanme que aprenden rapidísimo lo bueno y lo malo. Si quieren saber qué pasa cuando engañan a Pisces, pues por ahí hay una canción que se llama El Aprendiz de Alejandro Sanz. Y créanme que no está muy alejado de un Pisces. Ellos aprenden, como ya lo dije, a la perfección. Y si los lastimamos, podemos tener la seguridad de cuando los busquemos, no solamente nos van a castigar estas personas con su indiferencia, sino que nos van a pagar con la misma moneda. Así es de que si estamos por meternos a una relación con Pisces, esto hay que considerarlo. Porque si bien es cierto que Pisces muchas veces prefiere no vengarse para no perder el tiempo, también es cierto, mis ángeles, que Pisces perdona, pero jamás olvida, ¿eh? Esperan pacientemente a que la moneda dé la vuelta para decirnos en la cara, ¿sabes qué? No, gracias, yo ya pasé página. Y bueno, según la abuela, ¿con quién se llevan bien? Pues según yo, se llevan maravillosamente con sus hermanos de agua, con escorpión y cáncer. Después tenemos a los románticos Tauros, a los ordenados Virgos, a los estructurados Capricornios. Y bueno, los alegres Sagitarios también serían otros que se llevarían muy bien con Pisces, pero aquí sí, mis ángeles, con algunos sacrificios para el arquero, para Pisces, porque si bien es cierto que los dos son positivos, que son personas lindas, también es cierto que Sagitario exige libertad, que no siempre se la va a querer dar Pisces. Y aquí es muy importante, antes de ver todos los signos, entender que Pisces de ninguna manera es un signo fácil, sobre todo en lo que respecta al amor. No olvidemos, mis ángeles, que Pisces también es un signo muy cambiante. Si nosotros vemos lo que los representa, son dos pececitos que van en direcciones contrarios. ¿Alguna vez se fijaron en eso? Pues, ¿qué creen, mis ángeles? Ellos son así. Son totalmente cambiantes, giran todo el tiempo. Hoy quieren, mañana no quieren. Hoy se sienten muy bien con alguien, mañana no se sienten tan bien. Como buenos signos duales, pues son bastante volubles. Y si les damos amor, vamos a tener el amor por parte de ellos, pero si empiezan a dudar, aquí sí, mis ángeles, vamos a tomar nuestras precauciones. Cuando hablamos de Pisces, es bueno que no olvidemos que ellos, así como tienen sus días soleados, tienen sus días muy grises. Así que en el amor, mis ángelitos, cuando hablamos de Pisces, hablamos de un signo que es muy demandante, que son muy exigentes. Y bueno, mis ángeles, son demasiado sensibles. Y ojo aquí, ¿eh? Cuando yo digo que son demasiado sensibles, no estoy diciendo que son demasiado débiles, para que tampoco no se confíen. Una cosa es que se les salga la lagrimita de coraje o de tristeza, o porque algo los colmovió. Y otra cosa es que vayan a permitir que se brinque arriba de ellos, porque, ay, son los hermosos pececitos divertidos de Pisces. Ay, no, es que Pisces es súper lindo, Pisces es súper seno, es bien tranquilo. Por la buena, sí, mis ángeles. Pero por la mala, como ya se los he dicho en otras ocasiones, son tiburones con siete hileras de dientes. Así es que cuidadito con ellos. Ahora bien, ¿con quién siento yo que no se lleva bien Pisces? Pues con los bromistas géminis, porque Pisces no perdona si lo ridiculizan o si se burlan de ellos. No se les olvida. Con los coquetos libras, creo yo que también podrían tener algunos problemas fuertes, porque ellos son celosos, y libra, pues es coqueto de nacimiento. Con los arrogantes y hermosos leones, que por supuesto que les roban el corazón y pueden tener unas noches de pasión que no les platiquen. Pero ya cuando entramos en una relación, aquí sí ya la cosa es diferente. Y bueno, dejamos a los positivos Sagitarios en este lado de los que, pues tal vez no se lleven bien del todo. Porque como ya lo dije, con este signo de Sagitario y Pisces, pues sí habría algunas condiciones por parte de los dos y muchos sacrificios. ¿De qué va a depender que se lleven bien o se lleven mal? No solamente Pisces con Sagitario, sino con todos los signos del Zodíaco. Pues fíjense que yo tengo un método muy, muy sencillo, que es el de los elementos. ¿Por qué? Porque tiene mucha lógica. Como verán ustedes, no se llevan bien, por ejemplo, Pisces con Géminis y con Libra, porque son de aire. ¿Qué pasa cuando juntamos el aire y el agua, mis ángeles y sobre todo cuando hablamos de que están molestos, de que está embravecido tanto el agua como el aire? ¿Ya se pusieron a pensar? Son de naturaleza muy diferente. Pisces es todo emociones, todo sentimiento, y Libra, Géminis y Acuario, que son los tres hermanitos del aire, pues ellos son todo pensamiento, son todo lógica, son todo razonamiento. Los hijos del aire son sumamente mentales, y yo creo que si de los hijos del aire se llevaría alguien bien con Pisces, pues podría ser Acuario en un momento dado. Pero ojo, ¿eh? No digo que se vayan a llevar súper bien en todo, de que se van a traer, se van a traer, ¿por qué? Porque son diferentes. Pero, por la mala, mis ángeles, si tenemos agua y viento enojados, mis ángelitos, aquí sí, agárrense, porque estamos hablando de dos, pues elementos que son poderosos, y enojados, nos podrían formar unos huracanes de lo más destructivos, mis ángeles. Y con los hijos del fuego tenemos a Aries, a Leo y a Sagitario. Aquí ya lo habíamos hablado cuando vimos lo de la mejor pareja de Aries. ¿Qué pasa con el agua y con el fuego? Bueno, el fuego, mis ángeles, consume al agua y el agua apaga el fuego. El fuego, creo yo, que es demasiado fuerte para los signos del agua. Y no digo en ningún momento que no se den las relaciones, ¿eh? Todo lo contrario, de que se dan, se dan. Aquí el problema es que siempre comienzan con muchísima pasión y terminan con muchísimas lágrimas, mis ángeles. Y en ocasiones hasta violencia, cuando hablamos de algunos que son un poquito más agresivos. Pisis podría ser un amigo muy agradable de Aries, y bueno, con Sagitario, que es muy positivo. Sí se podría dar algo bonito, pero los dos tendrían que cambiar algunas cositas, como por ejemplo, Pisis tendría que evitar el querer poseer a Sagitario. Ya saben, hablar de para siempre, porque eso para un Sagitario es muchísimo tiempo. Y esto podría ser un poco difícil y con Leo, pues como amigo, podría funcionar, pero ya como relación, creo que a Pisis terminaría por parecerle demasiado egoísta. Con los hijos de la tierra, ahí también ya hemos hablado, agua y tierra son, pues dos elementos que se llevan maravillosamente bien. Siembra algo en tierra fértil, ponle agüita, y vas a tener un hermoso jardín, o una gran cosecha, ¿por qué no? Por supuesto es si esta pareja encuentra un equilibrio en la medida correcta, porque si lo piensan un poquito, demasiada tierra en el agua, pues hace un nodo a sal, mis ángeles, y demasiada agua en la tierra, ahoga las plantas, y lo que comenzó como algo que prometía mucho, podría terminar con todas esas plantitas muertas. No olvidemos que el agua arrastra e inunda la tierra, así que aquí el secreto estaría estar llevando la relación a pequeñas dosis hasta encontrar la medida correcta. Con Capricornio creo que podría haber una buena relación, con Virgo y con Tauro también hay muchas posibilidades de que haya una relación muy duradera, pero como les digo, sería cuestión de que vayan mediando, mediando, hasta encontrar un equilibrio. Ahora sí que ni mucha agua, ni mucha tierra, algo que vaya, pues mitad, mitad. Y bueno, con sus hermanos del agua, con Escorpión y con Cáncer, pueden ser compañeros, pueden ser socios, cómplices, amantes, lo que se les dé la gana, pero por supuesto que si no saben llevar bien la relación terminarían ahogados y muy aburridos las dos partes. Cáncer y Escorpión podrían ser muy buenas parejas, pero Escorpión, no olvidemos que suele ser muy crítico, suele ser muy brusco, y esto lastima con frecuencia a los pececitos que tratan de no herir y de tratar de llevar la relación de manera que se sienta muy bien su pareja. Pero como ya lo platicamos, también Pisis quiere eso de regreso y cuando no se lo dan, agárrense, porque ahí se nos convierte en tiburón. Y Cáncer, no sé, también es bastante cambiante y no sé qué tan bueno sería para Pisis, aunque como pareja se llevan bien y como amistades también tendrían que lidiar un poquito con los cambios de humor. Por eso vamos a hablar más adelante. Y bueno, ¿por qué creo yo que con los signos de tierra se pueden llevar muy bien? Porque ellos son muy ordenados, son organizados y esto, por supuesto, que no se le da del todo bien a los pececitos. Ellos acuérdense que viven, pues digamos, a lo que vaya llegando y no se preocupan demasiado, que me los amarren un poquito al piso. Creo que esto es bueno para los peces y les gusta aparte porque los hace que se sientan muy seguros, aunque claro está, aquí va a depender mucho del signo ascendente, hago la aclaración. No hay signos buenos, no hay signos malos, acuérdense que pues en todos los signos hay los guapos, los feos, los listos, los que no son tan listos, los buenos, los malos, los muy malos, los infieles, los fieles. No es del signo zodiacal, intervienen un montón de factores y aquí lo estamos viendo de una manera muy general. Y el amor, mis ángeles, pues no saben ni le interesan ni los oráculos, ni la astrología, ni el color, ni la raza, ni mucho menos. Cuando haya amor, llega el amor y ya depende de cada uno de los de la pareja si va a evolucionar o no esa relación. Y cuando hablamos de los signos de tierra, pues la abuela puede decir que la relación puede ir genial, sin embargo, mis angelitos, hay que recordar que esto va a ser cuestión de encontrar un equilibrio porque igual con un signo de tierra podría llegar a ser una relación algo difícil entre tierra y agua, pero como les comento, si hay amor, si hay ganas de salir adelante poniendo pues los dos un poquito de paciencia, yo creo que tanto los signos de agua como los signos de tierra sí se atraen bastante y tienen muchas probabilidades de llegar a ser relaciones muy bonitas pero va a tener que ver mucho el amor que se tengan el sentimiento el que apliquemos la fórmula mágica sí, sí, sí esa que les doy con frecuencia en el horóscopo mis ángeles porque esta fórmula mágica les sirve para todos y no los voy a mandar a que compren velas ni a quien enciendan no sé todos los días una veladora y le den una oración a un santo ni que vayan al panteón a robarse los pelos de un gato negro y le pongan un ojo de rana no, 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 no mis ángeles tenemos una fórmula infalible y gratis mis ángeles ¿cómo funciona esta fórmula? cuando uno grita el otro baja la voz cuando uno se pone terco el otro cede y les aseguro mis ángeles que esta es una súper fórmula mágica por lo menos no pelean y un hogar donde haya armonía dan ganas de quedarse ahí pero bueno mis ángeles vamos a ver cómo es la cosa con cada signo porque aquí ya lo hablamos de manera muy general pero es bueno que les dé el que y el porque así como a mí me gusta para que luego no nos quedemos con la curiosidad y luego no abuela pero es que yo así es de que vamos a ver mis ángeles bueno mis angelitos pues vamos a comenzar por piscis aries ya habíamos comentado en la mejor pareja de aries que pues piscis viene a ser algo así como una brisa sanadora en la vida de nuestro guerrero aries creo que de los tres hijos del fuego aries sería el que podría ofrecerle en un momento dado una amistad muy sincera a piscis y por qué no momentos muy gratos de pasión ya saben en eso que tienen ahora como amigobios que son pues novios pero no son novios tienen derechos pero no los tienen no sé esas relaciones raras que tienen ahora que en nuestros tiempos se llamaban amantes creo que así pudiera funcionar muy bien la relación aries por supuesto que se dejen volver por la tranquilidad y la sensibilidad de piscis y por supuesto por la sensualidad que tiene piscis porque no hablamos nada más de que son sensibles también son muy sensuales son sexys los piscis y el carnero por supuesto pues es muy pasional así es de que aquí yo creo que también piscis se dejaría envolver por la pasión de nuestro dinámico aries el carnero se va a dejar arrastrar lentamente a mares tranquilos pero llenos de amor y de pasión bueno yo diría que aquí piscis pues definitivamente si le va a dar una muy buena arrastrada a mis ángeles porque el carnero ni cuenta se va a dar cuando ya reaccione ya lo va a tener bien enamorado nuestro pececito y por supuesto piscis va a lograr lo imposible despegar los pies del piso de nuestro carnero para dejarse llevar por la fantasía y los sueños de piscis si si aunque no no lo puedan creer piscis ejerce un hechizo muy especial sobre el carnero pero ay pues ya me conocen mis ángeles ya me conocen no todo es miel sobre hojuelas en esta pareja no olvidemos que son fuego y agua así que tienen que cuidar mucho no subir demasiado el fuego para que no vaya a consumir al agua ni tirar demasiado agüita sobre el fuego para evitar que se apague la pasión de Aries si si mis ángeles Aries y piscis se podrían consumir el uno al otro porque porque miren mis ángeles tanto piscis como Aries pueden llegar a sufrir en la relación porque si bien es cierto que pueden aprender a amarse a quererse a acompañarse a extrañarse etc pues no hay que olvidar que Aries no cede mis ángeles Aries es un guerrero y va a pelear siempre por lo que quiere y por salirse con la suya digamos que por más amor que siente el carnero va a ser un poquito difícil que ceda así es de que aquí piscis sería el que va a tener que ceder todo el tiempo dejando ganar al carnero si es que quieren llegar a buenos arreglos es decir como ya lo había comentado para llevar la fiesta en paz con el carnero hay que dejarlo gobernar y que sea él el que mande y el que decida si si ya sé que dije que como amigos eran perfectos pero ya en relación mis angelitos me van a disculpar pero es una cosa totalmente diferente con esta pareja no solo necesitamos la fórmula mágica de la que ya hablamos de que si uno grita el otro baja la voz y si uno se aferra o se pone terco el otro tiene que ceder aquí se necesita el sacrificio de ambos para que esta relación prospere pero creo que va a ser siempre piscis el que va a amar más y por lo tanto el que va a sacrificar más y el que siempre va a optar por ceder para no tener problemas aquí el intercambio puede ser bastante bueno ya que piscis se puede llegar a sentir muy seguro al lado de su guerrero aries y como no mis ángeles aries es aries y estos fabulosos carneros de verdad mis ángeles que transmiten la seguridad porque así se estén muriendo de miedo los vemos bien tranquilos no no pasa nada oye pero ya viste puede pasar no no pasa nada aunque por dentro estén regresando y pidiéndole a dios que no pase nada ellos lo que transmiten es seguridad y esto a piscis le encanta por su parte el carnero con un piscis aprende a ser más tranquilo a no enojarse a ser más romántico y sobre todo a soñar un poquito que buena falta le hace al carnero porque no todo en esta vida es lucha así es de que con piscis aries lo que aprende es entrar a campos muy tranquilos aprende a no enojarse a darle el lado positivo a las cosas a tomarse las cosas con mucha calma y sobre todo se acostumbran rápidamente a sentirse muy amados y atendidos por su piscis así es de que a esta pareja creo que le ponemos palomita y bueno con Tauro con Tauro yo creo que es muy buena pareja para piscis pero a pesar de que Tauro es muy romántico y muy pasional pues ellos tienen los pies muy bien puestos en el suelo así que pues no de una manera muy amable a lo mejor al principio si por las buenas trata de enseñarle a piscis que no es bueno soñar tanto y que hay que vivir de realidades ¿verdad? pero conforme vaya avanzando la relación va a ir siendo un poquito más brusquito y le va a enseñar cuando es realidad y cuando es fantasía y esto no le va a encantar a piscis porque a piscis le gusta soñar esto por supuesto que puede hacer que tengan algunas peleas pero pues como en todas las relaciones son ajustes al final esto yo creo que puede llegar a ser muy bueno para la relación entre piscis y Tauro y creo yo que podrían pasar de una relación de enamoramiento en la que cada uno se da por su lado a una relación en donde ya están listos los dos para colocar cimientos para darle seriedad a la relación para poder construir con esa relación y creo que una vez que piscis comienza a bueno o sea hacerle un poquito a Tauro en cuanto a saber hacer la diferencia entre realidad y fantasía a partir de aquí es cuando se pueden dar las relaciones ya con compromisos y sobre todo con responsabilidades por parte de los dos el tema del romanticismo y el amor puede ser un cielo para piscis y para Tauro por supuesto durante el noviazgo pero una vez ya que la relación esté seria allá Tauro no le gusta la fantasía porque ellos viven de realidades y esto en un momento dado podría llegar a molestar un poquito a Piscis porque Tauro podría parecerle muy ambicioso y frío a Piscis pero al final si logra mantener el equilibrio en la relación esta relación como ya lo comenté puede ser muy benéfica para los dos tanto para Piscis como para Tauro en la relación una vez que pase la tormenta en lo que se acomodan en lo que no me gusta que sueñes en lo que tienes que poner los pies en la tierra no que a mí me gusta el romanticismo que me gusta soñar ya se la saben mis ángeles pero una vez que la pareja se acomoda no les va a faltar el amor no les va a faltar el romanticismo no les va a faltar la seducción y por supuesto la pasión porque los dos son muy sensuales pero Tauro va a enseñar rápidamente a Piscis que hay que vivir de realidades y para soñar siempre tendrán el día de descanso de Tauro porque acuérdense que Tauro es de trabajo Tauro va a estar dispuesto el día que descanse que no tenga que preocuparse por las facturas ni por la hipoteca etcétera va a estar más que dispuesto a retomar no solamente la pasión también las fantasías de Piscis y por qué no apoyarlo a alcanzar algunas de esas fantasías pero jamás en días laborales Tauro va a enseñarle a Piscis que con la fantasía no se comen ni se pagan facturas y el pececito terminará por entenderlo por su parte Piscis enseña a Tauro a amar sin condición sin medida a entender que el soñar no es malo y por qué no igual que con Aries a despegar los pies del piso para irse a volar por ahí en alguna nube rosa de fantasía en la que pueden hacer planes a largo plazo yo diría que Tauro y Piscis pueden hacer una muy fuerte conexión entre los dos y por qué no pueden ser muy felices como pareja en el entendido de que si la relación falla mis angelitos tanto a Piscis como a Tauro me les va a dejar grandes marcas a los dos y por qué digo esto porque va a ser muy difícil que se olviden el uno al otro por lo que ya comentaba entre estos dos hay una gran conexión realmente se llegan a amar muchísimo y si llegara a darse esta relación yo lo que les aconsejaría sería que cuiden mucho la relación para que sea una relación pues con vistas a futuro tratando ambos de no herirse pero como relación por supuesto que funcionan y funcionan muy bien y luego tenemos a Piscis y a Géminis ¿cómo creen que se llevan este par mis ángeles? agua y viento ¿se acuerdan de los huracanes? pues no andamos tan perdidos oigan fíjense que les cuento que para mí esta pareja pues sí es muy difícil como ya lo habíamos platicado Piscis es agua Géminis es aire y creo que el resultado serían huracanes cuando hablamos de relaciones sobre todo de relaciones amorosas pues definitivamente para mí serían tormentas devastadoras para los dos ¿por qué? porque la naturaleza de ambos es diferente a Piscis le gusta soñar a Géminis pues le gusta buscar la lógica en todo y aunque es muy divertido suele tener los pies muy bien pegados al piso así que Piscis con frecuencia pues con sus fantasías lograría sacar de quicio a Géminis y de qué manera mis ángeles podría llegar a ser muy brusco con Piscis como amigos puede funcionar súper bien la relación como amantes puede funcionar como socios pero no estoy muy segura de que esta pareja avance mucho por lo menos no sin grandes pleitos antes de adaptarse porque como ya lo dije cuando hay compromiso cuando hay amor todo es posible pero no sin pagar un precio muy alto porque ambos sufren y créanme que Piscis y Géminis si pagarían un precio alto por tratar de vivir juntos ¿por qué? porque ya lo dije son de naturaleza muy diferentes los dos buscan cosas diferentes Piscis es sumamente intuitivo y esto de alguna manera puede servirle mucho a los gemelos para advertirles que se pueden meter en problemas o que les puede pasar algo Géminis por su parte invita a Piscis a ser más lógico a pensar más a ser un poquito más mental a no soñar tanto le enseña las ventajas de no vivir en el mundo de los sueños porque le enseña que es mejor planear le enseña que es mejor hacer proyectos a muy corto plazo que sean casi tangibles porque así es como le gustan las cosas a Géminis y no porque Géminis sea muy estructurado porque no no lo es Géminis también es un poquito desordenado en su manera de vivir también les gusta de repente soñar porque son curiosos pero ellos sí con mucha medida porque a ellos les gusta el dinero les gusta la buena ropa les gustan los buenos coches les gusta la abundancia y ellos saben que soñando no la consiguen y Piscis y Géminis como amigos por supuesto que pueden funcionar en mis ángeles y maravillosamente bien pero ya dentro de una relación lo que de novio les causa mucha ternura y lo ve Géminis como ingenuidad con Piscis ya de pareja la ternura les parece tontería y la ingenuidad una falta de respeto a su lógica infalible que tienen los signos de aire y yo no digo que no la atracción y la pasión puede ser muchísima entre estos dos pero no es suficiente para construir una relación a largo plazo vámonos pues a mis ejemplos mis ángeles para que quede entendido los huracanes son permanentes mis ángeles el agua y el viento se atraen hacen una devastación total y después simple y sencillamente se calmó todo y cada quien para su casa ¿cierto? si ya sé que soy muy gráfica pero es bueno esto porque así no nos quedan dudas Géminis por su parte es muy sociable y esto podría lastimar muchísimo a Piscis haciéndolo dudar siempre de si lo está engañando o no lo está engañando y aparte de esto pues hay que recordar que a los signos de aire eso de ser demasiado emotiva la gente los desplantes los celos el llanto pues no es algo que les encanta mis ángeles si bien es cierto que a Géminis le encanta la tranquilidad y la ternura de Piscis también es cierto que no soportan las fantasías y mucho menos pues que todo el tiempo estén con las dudas dónde estabas con quién estabas es que me quieres no me quieres ay es que te siento distante este tipo de cosas a Géminis no le va nada bien y yo creo que la lógica y la crudeza que tiene Géminis de repente para traer a la realidad a Piscis pues terminaría por lastimarlos así es de que esta relación yo diría que va perfecta mis ángeles pero pues como amigos definitivamente pero como relación no creo que no los dos saldrían lastimados más Piscis que Géminis y bueno tenemos a Piscis y a Cáncer aquí tenemos nuevamente dos signos de agua de entenderse se entienden y por supuesto que van a compartir muchísimas cosas porque tienen muchas cosas en común pero creo que los dos son demasiados sentidos son muy delicados y como la cereza del pastel los dos son igualmente cambiantes cambian de estado de ánimo como cambiar de zapatos así que aquí van a tener los dos que ponerse de acuerdo tiene que haber muchísimo amor y muchas ganas de parte de los dos para que la relación vaya bien y si ya sé que ahorita muchos de ustedes deben de estar diciendo pero mi novio es Piscis pero mi novio es Cáncer y nos llevamos muy bien si efectivamente porque cuando estamos en la etapa de novio nos escondemos los defectos pero ya una vez en pareja la cosa cambia bastante mis ángeles y aquí no estamos hablando de noviecitos aquí estamos hablando de la mejor pareja esa persona con la que vamos a convivir con la que decidimos hacer una vida y un Piscis y un Cáncer pues va a tener que aplicar la fórmula mágica una y otra vez como que cual mis ángeles las que les dije al principio del video ya saben uno grita el otro baja la voz uno se pone terco el otro cede y pues bueno mis ángeles sacrificio sacrificio hasta que encuentren el equilibrio en esa relación grandes problemas definitivamente no van a tener pero lo que sí es cierto es que la relación puede hacerse un poco aburrida por las rutinas porque al ser demasiado iguales no hay muchas cosas que descubrirse y pues no sé mis ángeles creo que la monotonía puede llegar a hacer que la relación se vuelva pues no sé un poquito plana yo creo no hay novedades no hay sobre el salto los dos se conocen les gustan prácticamente las mismas cosas y aunque yo sé que aquí tiene mucho que ver el signo lunar y el signo ascendente pues de todos modos cáncer es cáncer o sea en esencia es un cáncer y pues sí la monotonía puede llegar y estacionarse en esta relación causándoles algunos estragos de que de aburrimiento mis ángeles de aburrimiento además hay que tomar en cuenta que los dos son muy emocionales y de repente se ofenden con mucha facilidad y yo no digo que no en el amor puede ser pasión total mis ángeles y pueden tener un entendimiento muy bueno eso definitivamente es cierto pero hay que considerar que piscis necesita demasiada atención y cáncer va a estar muy ocupado con sus cosas para tener toda su atención todo el tiempo sobre piscis además de que cáncer es sumamente sentido no se les olvida nada y si piscis me los ofende o duda de ellos agárrense porque ahí va a ver si está cáncer generalmente no entiende que piscis se siente abandonado y mucho menos que necesite demasiada atención porque cáncer va a asumir que él sabe que le ama que está con él o con ella porque quiere estar y no va a entender las escenas de celos o las exigencias de pasar más tiempo a su lado porque aquí cáncer le va a decir oye hay facturas que pagar tenemos que pagar una renta una hipoteca que se yo y aquí puede haber también algunos problemitas entre los dos de enamorarse si se enamoran hago la aclaración y yo creo que esta es una excelente pareja por donde lo quieran ver pero aquí también pues yo les tengo que decir cuáles serían los peros para que empiecen a limar asperezas mis ángeles y si se ponen de acuerdo si logran mantener un equilibrio con tanta agua mis ángeles porque los dos son signos de agua yo creo que esta sí podría ser una pues relación a largo plazo donde los dos yo creo que se podrían dar mucho amor mucha ternura los dos podrían darse la seguridad que necesita el otro aunque claro está esto no es fácil como todas las relaciones hay que trabajar en lo bueno y tratar de arreglar lo que está mal dentro de la relación por supuesto que los dos van a tener que sacrificar algunas cositas por amor pero si los dos están convencidos de que quieren estar juntos esta pareja podría ser inseparable y con Leo vamos a ver cómo se lleva Pisces con Leo bueno mis ángeles aquí tenemos fuego y agua de nuevo como ya lo dije el agua apaga el fuego y el fuego consume el agua y bueno si no logran un equilibrio el amor es pues muy difícil para este parecito si el amor es mucho la relación tal vez puede funcionar pero no sin ser demasiado desgastante pero porque dices esto abuela si mi churris mi bomboncito mi gordito mi preciosito mi leóncito es de lo mejor y viceversa con las mujeres pues es que fíjense que Leo es demasiado dominante para Pisces a León le va a costar muchísimo trabajo el hablar y actuar sin lastimar a Pisces y al principio de la relación tal vez se cuide de lo que dice y de lo que hace pero va a llegar un punto en la relación que va a decir pero si yo soy el majestuoso león porque tengo que estar cuidando todo lo que digo y todo lo que hago y ahí si mis ángeles a rugir y que va a pasar pues nuestro Pisces se va a sentir lastimado porque Pisces pues cuida mucho lo que dice y trata de complacer a la pareja le gusta estar pues ya saben chiqueándolos consintiéndolos y al león esto no le importa ya una vez que está cansado los leones mis ángeles no sugieren los leones ordenan y esto a mis Pisces les molesta bastante ¿por qué? porque ellos son amables son corteses y de repente que me les digan tienes que hacer esto ¿por qué mi amor? porque sí porque yo digo esto no se crean que me los hace muy felices que digamos los leones en esta relación son los que van a guiar la relación bueno ¿qué quieren? es un signo de fuego mis ángeles ellos muchas veces no se crean que calculan muy bien la flama aparte de que los leones hay donde los ven divertidos amables tienen su genio y no les gusta que se les discuta y tampoco que se les contradiga sí, sí, sí esos adorables leoncitos todos bellos ellos tienen su genio y yo creo que aquí lo más grave es que Pisces cuando ama realmente y se siente desarmado o sienten que están perdiendo a las personas pues aquí Pisces llora generalmente porque son emotivos ellos lloran cuando se sienten lastimados y a los leones y a sus hermanitos del fuego a Aries Sagitario y Leo los tres hermanitos si queremos verlos salir huyendo de la vida de alguien solamente hay que montarles dramas hay que llorar hay que mostrarnos débiles hacerlos sentir que sin ellos nos morimos y inmediatamente agarran su maleta y desaparecen además de que los leones piden y exigen cuentas a su pareja pero no les gusta dar cuentas y mucho menos que se les exija absolutamente nada si hay mucho amor como siempre digo y uno sacrifica con la fórmula mágica que ya tenemos tan platicada esa donde si uno grita el otro baja la voz y el otro cede y deja al otro hacer lo que se le dé la gana para no discutir pues sí aquí sí es muy probable que la relación pueda llegar a algo pero no sin el sufrimiento de los dos uno de los dos va a tener que ser infeliz en la relación si es que quieren que salga adelante además mis ángeles que como ya lo hablamos con la pareja de Aries pues también el león mis ángeles no es muy diferente a su hermano Aries ellos son muy dados a la realidad y eso de los sueños de Pisces al principio puede parecerles bastante tiernos y hasta los pueden apoyar pero entre más avance la relación él se vuelve más duro con Pisces queriendo que Pisces también ponga los pies en el suelo porque si está lejos de realidad el león siente que lo atrasan a él y esto podría ser muy duro para Pisces porque podría sentir que no está siendo comprendido ni apoyado por su pareja y por lo tanto pues su pareja no le ama aunque la intención de Leo no sea precisamente que Pisces se sienta así sino que él lo que va a querer es simplemente hacerlo centrarse en realidades que es lo que le gusta a Leo pero pues Pisces es Pisces y ellos les gusta más bien soñar y idealizan de repente personas y situaciones y esto les molesta mucho a los leones y no quiten esas caras ¿de qué va esto? es que fíjate que fulano no me cae bien dice Leo algo no me gusta de esa persona y no no lo soporto y Pisces le va a decir deberíamos de tratarlo porque tal vez te estés equivocando posiblemente es muy buena persona y ahí el león explota te estoy diciendo que no me gusta porque ya le sé cosas y tú vienes y me dices que es buena persona y bueno mis ángeles Pisces va a tratar de buscarle lo bueno a cada persona el león ve a la gente tal cual es y aunque no digo que no cuando hay el brillo del dinero ya saben mis ángeles es el oro y todo eso que le gusta a los leones pues sí de repente se confunden pero siempre están muy bien puestos en la realidad y cuando a ellos no les gusta a alguien que venga a Pisces y le diga es que no tal vez si sea bueno esto hace que Leo reviente pero bueno mis ángeles como siempre lo digo el amor no conoce de oráculos ni de Zodiaco ni de nada cuando llega llega pero sí es importante que analicemos bien una relación antes de que crezca para que luego no nos vaya a doler una separación aunque como siempre lo digo no nada más es nuestro signo solar acuérdense que tenemos un signo ascendente que es cómo nos mostramos al mundo cómo nos comportamos y tenemos nuestro signo lunar que es cómo vivimos nuestras emociones cómo sentimos y pues es la suma de muchas cosas lo que nos hace como personas así es de que esto que yo les digo no se lo tomen al pie de la letra acuérdense que yo aquí lo que les regalo son pequeños mapas guías ok y de ninguna manera hay verdades absolutas así es de que si Pisis y Leo se enamoran adelante nada más que si hay que ver los detallitos ¿y Pisis y Virgo cómo se llevarán mis ángeles? pues bien por supuesto aquí tenemos de nuevo una relación entre agua y tierra y acuérdense que estas relaciones pueden ser pues muy afortunadas con algunos problemas por supuesto como en todas las relaciones sin importar de qué signo sean aquí también pues Virgo como buen signo de tierra tiene los pies muy bien puestos en la tierra a Virgo le molestan mucho las fantasías sobre todo cuando se trata de planes a futuro muy lejanos Virgo siempre va a querer saber cómo es que se quieren llevar a cabo esos sueños y si la persona no tiene un mapa que le lleve a poder realizar ese sueño para Virgo sencillamente es una pérdida tremenda de tiempo por lo tanto él no está interesado ni en apoyar esos sueños ni tampoco en escucharlos por difícil que se oiga ¿por qué? porque para Virgo es una pérdida de tiempo si a Virgo le vamos a decir que queremos hacer algo hay que decirle el cómo y el por qué de otra manera Virgo ni crean que se va a desgastar y esto por supuesto que puede llegar a lastimar mucho a Pisces y bueno Pisces por su parte podría transformar muchísimo nuestro duro Virgo ¿eh? cómo lo transformaría haciendo de él una persona más cálida más dispuesto a soñar de vez en cuando y digo de vez en cuando porque al igual que su hermano Tauro es cuando descansa ¿por qué? porque Virgo también se dedica mucho al trabajo y eso de los sueños y las ilusiones están fantásticos en el día de descanso y ustedes dirán abuela pero no acabas de decir que Virgo no pierde el tiempo pues no cuando no está enamorado pero ¿qué creen? Virgo se enamora locamente de estos hermosos pececitos porque les encanta simple y sencillamente pues hay un periodo de adaptación ya cuando están como pareja pero como novios o cuando empiezan a salir por supuesto que hay atracción y por supuesto que se fascinan ¿y por qué se fascinan? pues porque Virgo y Pisi son opuestos mis ángeles los dos piensan muy diferentes son distintos en prácticamente todo y por este motivo se van a atraer todo el tiempo ¿que no han escuchado aquello que dicen que los opuestos se atraen? pues este es el caso claro que por supuesto que van a chocar en muchísimas cosas van a tener sus buenos encontronazos pero si ambos encuentran la manera de poder llevar una relación de pareja aceptándose como son por supuesto que puede llegar a ser una relación muy duradera con muy buenos cimientos pero aquí tenemos también que aceptar que Pisi va a tratar de ir tras aquellas cosas que sueña aunque sean imposibles y Virgo por su parte todo el tiempo va a tratar de conectar a Pisi con el mundo real y esto por supuesto que puede llegar a generarles problemas aunque no se preocupen que Virgo le va a explicar una y otra vez al pececito que si algo es muy lejano o difícil de realizar simplemente se llama desgastarse por nada lógicamente pueden tener problemas esta parejita pero yo creo que tienen más cosas buenas como parejas que malas y pues no se tanto Pisi como Virgo pueden aprender mucho el uno del otro se pueden enamorar por supuesto como funcionan como quieran mis ángeles como amigos como amantes como novios como socios como quiera ¿por qué? porque pues se adaptan muy bien el uno al otro aunque claro hago la aclaración el problema de las fantasías y despegar los pies del suelo si puede llegar a ser muchos problemas dentro de la relación pero nada que no se pueda arreglar Pisis Libra ¿cómo creen ustedes que se llevan esta combinación mis ángeles? aquí tenemos de nuevo un signo de agua y uno de aire ¿da? y ya están si ellos se llevan bien pues si si pero todavía no sonrían porque este par van a tener que buscar la medida exacta en todo mis ángeles porque si no ya hablamos de lo que pasa con agua y aire se nos convierten en huracanes bastante destructivos aquí es importante que no perdamos de vista que no son de naturaleza igual más bien yo diría que son de naturaleza muy diferente pero vamos a tratar de entender que el amor no entiende de estas cosas Pisis y Libra son cambiantes sí, sí muy cambiantes yo diría los dos cambian de humor mis ángeles como de zapatos sí, sí es decir con mucha frecuencia los dos son muy celosos los dos son muy sensuales esa parte creo que les va a gustar a los dos pero les cuento que Pisis es muy entregado ellos quieren vivir para su pareja y digamos que Libra es muy social a Libra le gusta la diversidad no no sean mal pensados no ese tipo de diversidad es decir no siempre les gusta estar metidos en casa con su pareja o salir todo el tiempo con su pareja donde quiera que van porque Libra precisa no solamente socializar sino que también necesitan independencia para ver a sus amistades y tener la libertad de salir solitos y solitas es decir sin que los ande cuidando su canguro sí, sí cuando digo canguro hablo de su pareja o sea de un Pisis y aquí Libra muchas veces va a decirle ay me asicias me estoy ahogando en esta relación es que no me gusta que estés siempre conmigo siempre traerte como un llavero no puedo ya con eso ay bueno que quieren Libra es lindo pero necesitan libertad es un signo de aire mis ángeles y esto ya lo hemos platicado muchas veces si queremos atrapar al aire se nos escapa entre los dedos mis ángeles si Libra puede ser muy diplomático muy precioso y muy chulo pero no les gusta que los quieran poner como prisioneros y esto por supuesto que nos puede confundir y lastimar a Pisis que ni tardo ni perezoso va a confundir la necesidad de socializar y de tener libertad de Libra con desamor y falta de pues ya saben de confianza de decirle en donde está con quien está etcétera mientras que Libra esto lo ve como una violación a su privacidad el que quiera saber Pisis como y en donde está donde va etcétera a Libra esto puede terminar por cansarlo y por supuesto aunque se puede dar una relación con muchísimo amor también pueden tener muchísimos problemas por este tipo de cosas creo que de los tres hijos de aire creo que este sería con el que menos se entendería en cuestión de amores aunque bueno está por ahí Acuario que llegan a tener relaciones muy agradables pero Géminis y Libra yo diría que pues no son precisamente la pareja ideal para Pisis y ojo no digo que no se puedan enamorar Pisis y Libra porque aquí como ya lo he comentado pues el amor es amor y nace donde se le da la gana pero de lo que sí estoy bien segura es que son de naturaleza muy diferente y este parecito a mí me da que pueden hacer más bien un gran huracán aunque si los dos tienen ganas de iniciar una relación si se dan el tiempo si hacen el compromiso los sacrificios que se necesitan para poder llevar una relación como esta y sobre todo que tengan la convicción los dos de que van a tratar de agradarle al otro y dejar de hacer las cosas que le pudieran molestar pues yo creo que una vez pasada la etapa de adaptación Libra tal vez se puede sentir cómodo con la ternura de Pisis si es que Libra no mata de un coraje a Pisis antes mis ángeles porque esta relación pues sería una de esas relaciones donde el que se tiene que sacrificar es Pisis ¿por qué? porque pues Libra es coqueto por naturaleza mis ángeles son elegantes son lindos son alegres y mis angelitos ellos no crean que van a cambiar ellos necesitan a sus amigos son sociales les gusta platicar les gusta ir aquí allá y más allá y si bien hay algunos que tal vez les guste cargar con la pareja también es cierto que ellos van a querer tener su privacidad y manejarse solitos de vez en cuando así que ojo con esto ¿recomiendo a la pareja? no bueno ¿qué quieren que les diga mis ángeles? yo no la recomiendo pero su corazón podría decir otra cosa se pueden entender como amigos como socios y demás yo creo que sí pero como pareja creo que definitivamente sería un poquito difícil que se entiendan las dos partes Libra no va a querer lastimar a Pisces pero irremediablemente lo va a salir lastimando ¿por qué? porque Libra no va a cambiar y Pisces tiene una necesidad de compromiso que Libra por supuesto que no le va a dar y Pisces y Pisces y Scorpión aquí también tenemos muchísima agua mis ángeles con Scorpión yo creo que es todo un tema los dos son signos de agua Scorpión no hay que olvidar que es el guerrero de los signos de agua es el más fuerte de los tres y dada esta naturaleza guerrera puede llegar a ser rudo con Pisces más de una vez y por supuesto Pisces podría no entender del todo el sarcasmo y la ironía tan características de Scorpión sin embargo son muchísimas las cosas que comparte Pisces con Scorpión pero Pisces tiene la calma que muchas veces le falta a Scorpión y esto sería muy bueno para Scorpión porque Scorpión es la calma que le sobra a Pisces realmente la necesitan y de esa Pisces tiene mucha y por su parte Scorpión le daría a Pisces esa seguridad y la fuerza que necesita así que como pueden ver estos dos sí que se podrían complementar bastante bien a Scorpión no le van a molestar en absoluto los sueños de Pisces y aunque piense que son imposibles o que son ilógicos o que no lo van a llevar a ningún lado Scorpión sin duda va a apoyarlo en cualquier cosa que quiera hacer si el sueño por más descabellado puede ser feliz a Pisces pues Scorpión va a tratar de que lo alcance por su parte Pisces arrastrará a Scorpión al mar de emociones y ternura ese que aparte me lo va a aderezar con muchísima pasión y Scorpión no va a poner ninguna resistencia él va a estar listo para apoyar los sueños del pececito para complacerle los deseos pero eso sí explicándole siempre el por qué podría no lograrlo Scorpión siempre va a tratar de no lastimar al pececito si es que hay amor pero cuando no hay el amor suficiente por supuesto que vamos a tener un Scorpión bastante rudo con el pececito aunque casi siempre creo que sí pueden hacer el amor a todo lo que da ¿por qué? porque Pisces siempre lo que va a tratar es de que Scorpión se siente en casa Pisces no va a juzgar a Scorpión solo lo va a amar porque le parece sabio porque le parece inteligente porque le parece fuerte la relación entre Pisces y Scorpión suele ser muy intensa pero también dejan cicatrices muy profundas cuando termina la relación en este tipo de relaciones de Pisces y Scorpión fluyen muchísimo las emociones los sentimientos la pasión y el amor mis ángeles porque entre esta pareja sí se da el amor todo el tiempo pueden estar a veces en desacuerdo si ustedes quieren pero siempre tratan de buscar la forma de arreglar las diferencias y creo que Pisces no debe de olvidar jamás que Scorpión es un guerrero es muy de combatir de no estar de acuerdo de discutir tienen carácter fuerte los escorpiones de repente están de malas y no saben por qué así que tomando esto en cuenta pues Pisces debe de evitar mostrarse débil continuamente con Scorpión para que Scorpión no lo empiece a ver como algo que sería una carga para ellos y por otra parte de que Scorpión podría aburrirse de estarle solucionando los problemas todo el tiempo y alcanzándole los pañuelos digo no hay que olvidar que un guerrero busca personas que son fuertes por qué porque si ya son seguros pues ellos también buscan que alguien les transmite esa seguridad es como un te doy seguridad y me regresa seguridad pero ya cuando siempre tiene que hacerla de superhéroe para salvar a la otra persona si tiene que estarle secando las lágrimas apoyando siempre pues si llega el momento en el que se puede llegar a enfadar a Scorpión aunque bueno también hay que ver que la mayoría de las veces en este tipo de relaciones de Pisces Scorpión como ninguno de los dos va a intentar controlar al otro pues la relación puede darse bastante fácil sin embargo si van a tener que estar muy al pendiente de los cambios de humor uno o sea Scorpión y de no hacer que se sienta mal el otro o sea Pisces como pues tratando Scorpión de no hacer las cosas que molestan a Pisces porque no olvidemos que Pisces es muy tranquilo y no será un signo guerrero pero si se le harta cuidadito porque aquí Scorpión podría perder una tenacita enfrentándose a un tiburón con siete hileras de dientes ya lo he dicho Pisces parece muy tranquilo muy pasivo pero no hay que confundirnos y nuestro guerrero Scorpión más vale que no le haga mucha confianza a Pisces que le va a dar amor le va a dar ternura pero si lo cansa cuidadito lo que sí puedo decirles es que si esta pareja logra integrarse puede ser una de esas parejas que duren muchísimos años donde se lleven maravillosamente bien los dos son sensuales los dos son muy pasionales los dos se apoyan en sus sueños los dos son muy intuitivos y creo que esta parejita sí es de las que se acompañan en las buenas las malas y las peores simplemente no hay que olvidar ninguno de los dos cuál es su naturaleza no hay que olvidar ninguno de los dos que los dos tienen sus caracteres no hay que olvidar ninguno de los dos que los dos son fuertes a lo mejor de diferente manera uno es muy guerrero el otro si lo provocan es cuando saca la casta y ambos no deben de olvidar que bajo ese mar de calma que proyectan los dos cuando están juntos tanto escorpión como piscis pues debajo de eso hay un mar de emociones bastante revuelto y lleno de demonios así es de que ya saben de funcionar funciona de enamorarse se van a enamorar locamente pero van a tener que cuidarse el uno al otro y aquí sí que les puedo garantizar una relación de muchos años piscis y sagitario como creen que se llevan este padecito sagitario es amable es dulce simpático pero como creen que se lleven aquí de nuevo tenemos un signo de agua y uno de fuego ay que difícil recordemos que el agua apaga el fuego y el fuego consume el agua ya desde ahí ya quiere decir que es una relación que se va a tener que estar regulando todo el tiempo sin embargo de llevarse bien pues se llevan bastante bien yo diría pero una cosa es que se lleven bien como amigos como amantes como socios etcétera y otra muy diferente como pareja son dos cosas ahora sí que muy diferente pero tomando en cuenta que sagitario ya es el último de los hijos del fuego pues vamos a resumir cómo son estos tres signos con piscis de entrada pues ya habíamos hablado de que aries y piscis pues si tienen posibilidades batallando yo no digo pero ahí van con el león es muy difícil para piscis porque él nunca va a entender que el león es muy social que no le gusta dar cuentas y él es el que lleva las riendas de todo y bueno con sagitario ay con sagitario aquí mis angelitos es amor a primera vista por supuesto que piscis se va a quedar prendado del positivo arquero porque son optimistas son generosos son lindos y bueno por su parte el arquero pues se enamora de la generosidad de la ternura de la amabilidad de piscis aquí uno va a amar la seguridad y el espíritu de aventura que le ofrece sagitario a piscis y sagitario va a amar la sensibilidad y la ternura que le va a ofrecer piscis aparte que ya hemos hablado de que piscis son muy sensuales son muy seductores son muy detallistas son muy románticos y esto por supuesto que le encanta al arquero así que de entrada cuando se da el flechazo y cuando comienza la relación pues por supuesto que el arquero va a volcar toda su pasión en tener feliz a piscis pero esto mis angelitos va a durar hasta que piscis comience a preguntarle ¿me amas? ¿por qué no veniste ayer? ¿por qué no me dijiste a dónde ibas? ¿quién era la persona con la que te vi? ¿por qué tratas de esconderme? ¿por qué no me llevas con tus amigos y tus amigas? ¿por qué no me has presentado a tus padres? aquí mis angelitos ya entramos en líos con sagitario y ya ni hablar una vez que comencemos con responsabilidades ¿eh? con las peleas con el me quieres no me quieres los llantos las exageraciones que luego tiene piscis no no me hagan esas caritas ustedes y yo sabemos que los signos de agua somos medio melodramáticos es más casi casi nos ganamos el Oscar cuando nos ponemos dramáticos y no me digan que no y no me crean a mí vayan y pregunten ahí en casita al marido a mamá a papá a los hermanos y van a ver como si somos algo melodramáticos cuando tenemos la necesidad de expresarnos o queremos conseguir algo o nos sentimos lastimados no mis ángeles que cumbres borrascosas que lo que el viento se llevó que humillados y ofendidos nosotros somos los meros meros así que solemos generalmente exagerar un poquito las cosas pues una vez que caemos en exageraciones pues el arquero quiere salir corriendo mis ángeles es más se compra un par de tenis nuevos cómodos para poder correr con rumbo desconocido pero lejos del melodrama eso sí y aquí es donde va a comenzar el sufrimiento ¿por qué? porque Pisces se entrega totalmente Pisces no entiende el amor a medias y Sagitario pues se enfada con mucha facilidad y si lo presionan un poquito desaparecen como el humo mis ángeles es más de fuego se les convierte en humo aunque claro está yo no digo que la combinación sea imposible ya se los he dicho aquí depende de muchas cosas no solamente de nuestro signo ascendente y de nuestro signo lunar también depende de nuestros valores cómo nos criaron cuál es nuestro temperamento o sea son demasiadas cosas mis ángeles así es de que no se tomen lo que yo digo como una verdad absoluta y si la abuela dice que es imposible es imposible no digo que no puedan lograr una relación lo que yo estoy diciendo es que creo que Pisces va a tener que armarse de paciencia para hacer que Sagitario decida quedarse a su lado y cómo lo va a lograr pues con nuestra fórmula mágica mis ángeles cediendo cada vez que el arquero quiera huir de su lado tratando de dejar de hacer las cosas que no le gustan al arquero y esto mis ángeles pues desgraciadamente terminaría como lo dije en un inicio el agua mis ángeles apagaría ese fuego y ese fuego consumiría esa agua entonces esta relación como amigos muy divertida la recomiendo como socios la recomiendo definitivamente como amantes por supuesto pero ya como pareja creo que tendrían que tener un compromiso muy fuerte los dos y demasiado amor para que la puedan lograr Pisces Capricorn bueno aquí de nuevo tenemos un signo de agua y un signo de tierra y yo creo que es una de las parejas que serían más afortunadas mis ángeles y como Capricorn es el último de los hijos de tierra vamos a ver mis angelitos en resumen con Tauro se llevan genial con algo de trabajo pero va bastante bien con Virgo es flechazo absoluto se atraen los dos que qué barbaridad van a tener que aprender uno a ser realista el otro a no cortarle los sueños a Pisces pero es una relación que también puede ir muy bien y bueno con Capricorn yo diría que hay muy buena relación aquí se complementan muy bien hay que recordar que la tierra necesita el agua para dar vida a las semillitas y la tierra le da la seguridad a Pisces y Pisces mis ángeles alimenta Capricorn en sus sueños le ayuda a ser mejor persona alimenta sus emociones con los tres signos de tierra creo que tiene muchas posibilidades Pisces pero Capricorn creo que podría hacer que Pisces se sienta muy seguro muy amado muy acompañado y bueno Capricorn es un tanto frío no cede con facilidad y es muy estructurado siempre lo digo quieren todo que se haga bien hecho a la primera todo tiene que tener un porqué todo tiene que ir en la línea de lo correcto pero Pisces tiene la magia para llevar a Capricorn a esos océanos de calma de amor de tranquilidad de pasión y por supuesto que lo va a hacer ceder y complacerlo en todo lo que Pisces quiera la ternura la paciencia y el amor de los pececitos llevan a Capricorn a ser menos nervioso a soñar un poquito más y las diferencias por supuesto que existen entre los dos les mentiría si les digo que todo va a ser miel sobre hojuelas pero nada que no puedan controlar y resolver porque esta parejita de agua y tierra pueden transformar la tierra y el agua en un hermoso jardín mis angelitos si, si puede ser un jardín lleno de flores o también lo pueden convertir en un feo y peligroso pantano aquí ya va a depender del amor y del compromiso que tengan los dos y sobre todo de entender que construir toma tiempo requiere muchísima paciencia por parte de los dos pero al final pueden cantarles a los dos lo que pueden hacer juntos como pareja y no solamente como amantes o como amigos no, me refiero a parejas a largo plazo porque realmente esta combinación sí que puede construir y fácil tal vez no lo sea pero bueno mis angelitos nada que valga la pena realmente es fácil ¿cierto? ¿se acuerdan de un viejo comercial que había donde salía Anthony Quinn que decía si las cosas que valen la pena fueran fáciles cualquiera las haría ¿y a poco no es cierto? así es de que mis angelitos a ponerle muchas ganas si tienen en su vida un capricornio o un pisis porque no digo que se vayan a entender y vayan a construir todo a la primera pero trabajando los dos pueden lograr ver sus cualidades el uno aprender del otro y mis angelitos créanme que en este caso con pisis capricornio deja de ser frío en muchos sentidos y por su parte el pececito aprende a no ser demasiado cálido así que pronto encuentran un término medio que les va a ayudar a convivir y este amor sin duda mis angelitos puede ser muy duradero y bueno para los dos así que yo que creo que esta pareja es de las meras meras buenas mis ángeles y con acuario ¿cómo se llevarán pisis y acuario mis ángeles? aquí también tenemos al último de los hijos del aire así que resumamos con géminis yo digo que difícilmente lo va a entender pisis no entenderá del todo a géminis porque son totalmente diferentes y al final pisis podría sentirse herido creo que géminis es demasiado mental para pisis y bueno con el sensual y social libra puede haber amor a primera vista puede haber mucha atracción puede haber entendimiento total pero no tanto cuando libra también saque su lado social cuando no quiera cargar a pisis a todos lados a pisis le gusta pasar mucho tiempo con su pareja y libra necesita una libertad que pisis no le puede dar y esto por supuesto va a ser que pisis sienta que libra no lo quiere y la relación pues digamos que sería un tanto triste pero de los tres hijos del aire sin duda con acuario es con el que se podría llevar bastante bien pisis pueden llegar a tener muy buen entendimiento se llevan súper bien acuario y pisis pues yo creo que más que huracanes creo que podrían hacer unas brisas frescas de verano agradables ráfagas de viento que nos refresquen a todos los que estamos a su alrededor y a ese parecito les van a refrescar la vida completa porque acuario y pisis crean excelentes vínculos se enamoran de la magia que logran juntos la profundidad que tiene pisis hechiza acuario los cambios de humor que tiene de repente pisis hacen que la curiosidad de acuario se active para ver cómo le ayuda cómo cambiarlo cosa que nunca va a suceder por supuesto pero eso acuario no lo sabe acuario siempre va a tratar de buscar respuestas para ayudar a pisis a entenderse a quererse a que tenga más seguridad y pisis por su parte pues digamos que va a convertir acuario en su mundo sí sí pisis gira como un satélite alrededor de acuario le fascina acuario a pisis y por supuesto que pisis va a tratar de complacer en todo acuario por su parte acuario va a sorprender a pisis cada vez con cosas nuevas haciendo que la relación sea bastante divertida y por supuesto que la inteligencia de acuario va a flechar a pisis lo que nos imaginan así que en este caso pisis termina admirando muchísimo acuario acuario por su parte se la pasa toda su vida buscando esa pareja perfecta y en pisis por supuesto que podría encontrar a esa pareja los dos son muy sensibles son generosos los dos buscan cambiar el mundo y también tratan de mejorar a las personas tanto acuario como pisis son de los que siempre van a buscar lo mejor en las personas en las situaciones porque los dos están convencidos de que hay más gente buena que mala que existe la bondad y bueno mis ángeles son unos idealistas a los dos les gusta el asunto de la naturaleza de las cosas zen y creo que serían una maravillosa pareja pero como amigos ah pues que creían mis ángeles como relación también por supuesto que lo podrían lograr pero siempre con el miedo mis ángeles de que si pierden al amor o esa relación que construyeron también se acabe ese maravilloso amigo que puede llegar a ser acuario de pisis pero repito cuando hay mucho amor por supuesto que se puede dar recomiendo esta parejita claro que sí y bueno mis angelitos ya por último tenemos pisis con pisis agua con agua como creen ustedes que se llevan cuanta agua verdad será que se ahogan o se asfixian pues no mis ángeles este parecito se entiende maravillosamente bien y la relación entre este par puede ser realmente increíble los dos se flechan desde el primer momento que se ven porque porque se sienten comprendidos se sienten protegidos se sienten ellos en casa sienten que comparten muchísimas cosas confía el uno en el otro y como lo digo mis ángeles al sentirse en casa quiere decir que se entienden estupendamente bien yo diría que es una de las mejores combinaciones que podría tener pisis porque ambos van a estar todo el tiempo tratando de complacer al otro y de que se sienta segura su pareja pero ay pues que creían si ya saben que yo siempre tengo un pero ya deberían de estar acostumbrados mis ángeles aquí esta relación puede ser magnífica si los dos tienen metas e ideales en común de otra manera los dos terminarían ahogándose el uno al otro y no créanme que no exagero los dos igual de sentido los dos igual de exagerados los dos igual de celosos esas escenas de llanto de últimamente no me haces caso ya no me quieres será que ya te enfadaste de mí ay no sé noto tantos cambios en ti y mis angelitos esto puede hacer que disminuya el amor notablemente ¿por qué? porque la gente de Pisi se siente ofendida cuando se duda de su amor Pisi si está con alguien es porque ama de otra manera simple y sencillamente agarran sus valijas y se cambian de aparador esos muñecos ah para los que me oyen en otros países sus maletas y aquí creo que el asunto de que los dos tengan metas en común es bien importante mencionarlo mis ángeles porque acuérdense que a Pisi le gusta soñar y pues mis angelitos no se puede vivir de sueños uno de los dos tendrá que tener los pies muy bien puestos en el suelo y sembrar la ambición en el otro para que puedan progresar en la vida recordemos mis angelitos que con amor no se pagan las facturas ni se llena el refrigerador ni la despensa entonces yo creo que pues esta combinación definitivamente puede ser muy afortunada pero hay que tener los pies en el suelo para poder avanzar y pues uno de los dos por lo menos debe de ser ambicioso mis ángeles como podemos regular esto de si tengo un piscis que tal y me sale malo hay que ver el ascendente mis ángeles de preferencia que sea un ascendente que lo haga ambicioso ¿cuáles son los ambiciosos? pues los de tierra y los de fuego mis ángeles los de aire yo diría que son más sociales y los de agua más emocionales por supuesto que tanto en los signos de agua como en los de fuego tierra o aire pues hay diferentes temperamentos ahora sí que vamos de más a menos y yo creo que si buscan un piscis que tenga un ascendente ambicioso podrían regular este detallito fuera de esto creo que la la pareja es magnífica la recomiendo por supuesto que sí bueno mis ángeles hasta aquí nos quedamos con los adorables piscis acuérdense que esto es únicamente de referencia no quiere decir que lo que dice la abuela sean verdades absolutas tal vez la persona no sea compatible por su signo solar pero acuérdense que va un poquito más allá este asunto de las compatibilidades y aquí está de una manera muy general así es de que si queremos conocer a alguien hay que salir hay que conocer hay que ver cómo piensan hay que ver si tenemos cositas en común y después tomamos decisiones nada de que es que la abuela dijo y si la abuela lo dice así es no 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 a conocer a las personas y se pueden llevar sorpresas bien agradables pero bueno mis angelitos hasta aquí nos quedamos si les gustó el video me regalan un like si les gusta un jaloncito de orejas una vez a la semana ya saben suscríbanse a mi canal y aquí son totalmente gratis los jalones de orejas que por cierto nos hacen falta de vez en cuando y bueno mis angelitos si quieren ayudar a la abuela compartan este video con sus amiguitos y con sus amiguitas y nos vemos pronto con otro tema interesante ay por supuesto que no se les olvide los quiere su abuela virtual mil gracias por su tiempo bendiciones